Comandos armados conformados incluso por niños y mujeres fueron descubiertos a uno de los más temidos jefes de los Pachenca que delinquen en la Alta Guajira. César Chaparro conoció detalles y conoció imágenes exclusivas del operativo que permitió la captura de alias Ñeco, jefe de esa banda. ¿Cómo fue detenido? ¿Cuáles son esos detalles? César. Mónica, buenas tardes. Según la policía, todo transcurre luego que una de las amantes de este señalado capo del narcotráfico pues se sintiera traicionada por este hombre y fuera ante las autoridades a decir dónde estaba escondido. Un hombre que estaba siendo buscado desde hace más de un año por parte de la policía y la fiscalía y que se había convertido en un objetivo de alta prioridad debido a las extorsiones y a los crímenes que se estaban registrando en la Alta Guajira. Los disparos los realiza una señalada integrante de la banda Los Pachenca en la zona. El entrenamiento es dirigido por alias Ñeco, según la policía, el jefe de la temida banda Los Pachenca en la Alta Guajira. Lo que desconocían los pistoleros era que una mujer, amante de Ñeco, supuestamente traicionada por el capo, se había convertido en un informante de la policía y la fiscalía. Lo buscaban por cielo y tierra desde hacía casi un año, no solo por conformar grupos armados, sino por traficar armas y cocaína que sacaba en lanchas rápidas hacia los Estados Unidos. Así lo demostró la infiltrada al revelar varias imágenes de, por ejemplo, la manera como custodiaban al señalado narco por fuera y dentro de su propia casa. Incluso la mujer obtuvo estas fotografías que impactaron a los agentes de la fiscalía y la policía. Un niño que no superaba los 10 años, con pantalón camuflado y cargando un fusil. Las imágenes aseguran fueron tomadas una noche durante una fiesta en la Guajira. Muchos de los menores de edad de esa zona, de la Guajira y de Venezuela, eran utilizados por la banda de Ñeco, incluso para llevar droga, extorsionar o asesinar a los que no pagaban. Realizaban acciones para facilitar el envío y salían de estupefacientes hacia las islas de Aruba y Curazaba. Y se están verificando unos casos donde posiblemente tienen participación en homicidios en la modalidad de sicariado. Con las pruebas recolectadas por la infiltrada y por los agentes de la Sijín de la Guajira, alias Ñenco y siete de sus escoltas fueron capturados. El municipio de Uribia se dio la captura de siete individuos, de los cuales algunos de ellos tienen antecedentes penales. Resaltó el fiscal que a los detenidos les incautaron la camioneta blindada del capo, armas de fuego, munición, radios de comunicación y varios teléfonos celulares.